Soy Carlos Pola Miune, fotógrafo profesional desde los años 80 y reportero gráfico desde hace más de 20. Mis primeros pasos en la fotografía fueron en Altagracia, mi ciudad de origen, en donde tenía mi propio negocio del rubro y además de colaborar con medios locales, también colaboraba para publicaciones de Córdoba. Siempre me sentí atraído por la necesidad de documentar todo lo que ocurre en la calle. Así fue como empecé, entre otras cosas, a cubrir hechos policiales. Luego de trabajar unos meses como colaborador externo del entonces diario La Mañana de Córdoba, finalmente en el año 97 soy convocado como parte del staff y me desempeño como jefe de fotografía hasta mediados del 2002. año en que me divincule del diario. Comienzo a trabajar como fotógrafo freelance, para ediciones locales, como día a día, La Voz, Alfil, para medios nacionales y algunas agencias del exterior, haciendo todo tipo de cobertura fotográfica. He cubierto muchos eventos de arte y espectáculo. Es distinto a lo anterior. En este caso, además de lo artístico, está la puesta en escena, la iluminación que varía permanentemente. Todo esto hay que tener en cuenta para lograr un buen registro del espectáculo. Como fotoperiodista, tengo un momento grabado por siempre. En la crisis de diciembre del año 2001, estábamos cubriendo disturbios en Villa Libertador y recibimos, todos los fotógrafos y periodistas, pedradas, golpes, balas de goma. Me dolía todo el cuerpo. Esa noche, luego de un cierre de edición bastante movido, cuando llegué a casa, al sacármelo por seguidas, encontré una bala de plomo incrustada en la hebilla, que gracias a eso no impactó en la pierna. En ese momento, realmente me di cuenta de la exposición y los riesgos que tenemos los trabajadores de prensa en la calle. Una realidad es que cuando salís con la cámara no tenés idea con lo que te vas a encontrar. Uno sale y comienza a poner en funcionamiento todos los sentidos. Si es un conflicto, hay muchas maneras de encarar. En primer lugar, en mi caso, poner un lente largo y a medida que te vas acercando, vas cambiando el lente. A veces, podés estar cara a cara con el protagonista del hecho, a veces simplemente con una foto general alcanza para describir una escena. Creo que esta es la característica que tiene el fotoperiodismo. La mayor cualidad es poder resumir en una imagen un determinado momento o un hecho. En todos estos años, he retratado políticos, artistas y gente común. Cada uno de ellos ofrece un momento único e irrepetible. Cuando hago retratos, busco encontrar en la persona su intimidad. Si bien busco el momento justo para disparar, creo que lo más importante es adentrarse en el personaje. Cuando llego al lugar, le tomo fotografías en su entorno y recién después de un rato me concentro en el protagonista. Bueno, por último, agradecer al Museo Palacio de Onisi y a la Agencia Córdoba Cultura por este espacio. Gracias. Gracias. Hay muchas frases referidas al fotoperiodismo. Y leyendo una de Cartier-Bresson que dice, jamás hago cálculos, entreveo una estructura y espero que algo suceda. No hay reglas. Creo y siento que es mi forma de ver y hacer fotografía. Gracias. 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 Gracias.